La diversión comienza aquí. La barica estaba haciendo un swing goloso, Manny. Vas a comprar cerámicas, jacuzzi, baños, tejas, fachadas, griferías y goleros. Venga, Serimás en Bonao. Serimás, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Francisco Peña está en el círculo, lo espera claro la red donde todo es posible. Y esta es una situación en que Manny debe tratar, si el pincheo se le permite, irse hacia la banda derecha. Sí, vimos un swing ahí buscando un palo, sin duda, Manny Gamiro. De piconazo, el pichero, buena defensa, el catcher, ahora una bola on strike. No dejes que te ha ganado, protege tu inversión en Maffre VHD. Asegúrate vehículo con hasta 15 años de antigüedad. Maffre VHD, tu aseguradora de confianza. Conteo parejo para Manny, Francisco Peña en el círculo de espera, claro la red donde todo es posible. Y al igual que en los temas anteriores, muchos celulares encendidos. Grabando es la fílmica. Y el coro de Manny. Patazo profundo con el esplíe, allá va el esplíe, la bola atrás, atrás, atrás. La cruz amarillita. ¡De golpe! Esta es la pasión que uno. La cadena por televisión de Águilas Ciudadinas, a través de Teleuniverso Canal 29, Teleunión Calván 16, Telemedios Dominicana Canal 25, CTV Canal 4, Minis TV Canal 20, y Super TV 55, el Canal de Todos, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional. Miren, este es uno de los batazos más dramáticos que Manny Ramírez ha conectado en su carrera entera con los Águilas Ciudadinas. Con el aprilazo de Lidia. No, fue una galleta. La primera etapa de Manny Ramírez, Manny da un horror por temporada. Y no hay duda que es un momento culminante de un estadio lleno. En todas las ligas, yo acababa de decirlo, Manny en todas las ligas, le han tenido mala voluntad a los corredores de la composición a gota. Miren ahí la repetición, guau. Batea Franciscoi Peña, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Señores, qué clase de braza. Dos conchas y un boleto. Acaso largo a lo profundo por el Edwin La bola atrás La puso amarillita Un palo enorme Del novato Willy García Los cañones de Navarro